Aquí ahora se va a acompañar, qué malos que son. Pase de Chura para que Reynoso remate de izquierda, pero lo hace con la derecha y la defensa de Wisterman no intercepta. Ahí está Reynoso, mira Chura, alarmó, lo dejó solo. Pegale, qué malos que sos Reynoso. Este hace goles, no va de tiro libre, penal. Increíble. Qué malos que sos. Rebote del alquero, no va de San José, el primer gol de Real Potosí. Es una penal morocha, se le escapa la pelota. Hizo la de rojita y la pelota se va al fondo del arco. Qué malos que sos, pero bueno, qué más vamos a decir. Atención mis amigos, ahí está el gol. Increíble el gol que se pierde Dairo Moreno. Mirá, solo colombiano, solo frente al arco de Palmaflor. Increíble. Ahí estaba la victoria de Oriente al final. Sánchez lo termina regalando el partido, ¿no? ¿Qué hizo qué? ¿Golearlo a Palmaflor? Le salió el tiro por la culata. No podés perder ese gol, Dairo. Qué malo que sos, colombiano. ¿Eh? El rey de la noche no pudo marcar por la tarde. Ahí está, solito se lo come. Bueno, vamos a ver. Remate el 100 de elección de Carlos Nava de Real Santa Cruz frente a Royal. Mirá vos, mirá vos la jugada. Mirá vos la jugada. Se acomodó. No marcaba nadie. Y le pegó hacia cualquier parte. Increíble. Ese Carlos Nava de Los Leones frente a Royal. Remate de cabeza de Anangonó por encima del arco de Aurora. Ese es el morocho. Todo el mundo trajo un grandote medio morocho para sus equipos. Mirá, solo, solo. No lo marcaba absolutamente nadie. Y se lo comió a Anangonó. Cabezazo por encima del travesaño. Carmeno Algarañás no logra rematar con dirección. Este centro. ¿Eh? Del camarillero. Y la pelota se va fuera del terreno de juego. Algarañás. Juan. Dígame. Salió ya el diagnóstico, la parte médica de Rafinha. Luego le cuento. Largo. Gracias. Penal. Penal. Penal de Rodrigo Morales. De Wisterman. Ahí está la pelota, le pegó en la mano. ¿No? Un cabezazo incipio, inodoro, incoloro, que se iba a perder allí. Y le pegué en la mano. ¡Qué malo que sea, Rodri! Y mirá, para eso, bueno, la pelota venía para el gran. ¿Qué hace Martínez allí? Y todo el mundo se dio cuenta de que Martínez nunca era defensor. Siempre fue delantero. ¿No? Otro error de Nova. Frente a Real Potosí. O sea, aparte de que le va mal a los chicos, el arquero se equivoca. Increíble. Manitos de mantequilla. ¿Eh? Atención, Carlos Franco, arquero de Los Leones. Mirá. Mirá cómo se va a comer. No, esto es otra cosa. Este es el penal de... Este es el penal. ¿Verdad? Edimir. Castellón. 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 Erra este tiro libre, pelado. Este quiso bailar cumbia antes de patear, ¿viste? Lo pega y lo pela, increíble. Qué malo que sos, Rodri. Carlos Franco, arquero de Los Leones se come este gollo alfano. Mirá vos. Mirá. Hace rato que viene mal este arquero, ¿no? Desde San José. Sí. Y aparte está en Real Santa Cruz. Hasta ahora no ganó nunca en Real. No. Qué bien. Pedro Franco de Blumin. Rematen en área chica de Aurora, pero no puede convertir. Mirá la pelotada ahí viene y se pierde el juego. ¿Qué malo que sos, Pedrito? ¿Eh? Dos errores. El primero de Luis Torrico cuando intenta salir. Regala el balón a Orwell. Pero Sanguinetti solo, solo, no es capaz de marcar. No aprovecha nada. Mirá ahí se equivoca primero. ¿Quién está ahí jugando? La roba el Carmelito. Toca para Sanguinetti. ¿Eh? El camarillero le hace la sombra al otro. Y lo deja solo. Solo ahí, solo. Y Sanguinetti no aprovecha. Señoras y señores, vamos a escuchar a ustedes. O vamos a ver. Este integrante del ballet ruso. ¿Ya? Mirá cómo levanta la pierna. Ajá. El señor Martelli. Increíble. Qué malo que sos, papá. Mirá cómo vas a salir. Nuriyev. ¿Eh? Levanta la pierna. Increíble. ¿Eh? Carlos Franco regala el rebote. ¿Eh? Para que Royal marque el segundo gol. ¿Cómo vas a tirar una pelota? La vas a rebotar ahí, Farola. ¿Eh? Quedate con la pelota. Si no te estaban matando un tiro libre. ¿Qué está jugando Bolivolvo? ¿Eh? Cambiá de arquero. Clausen. Si no lo vas a ganar nunca, papá. Daniel Baca de Blooming. Se emociona mucho y sale con el balón en las manos hasta afuera del área grande. Mirá. ¿Eh? Salió fuera del área grande. Vamos, Danielito. Todos reclaman. Salió media cuadra. El abierto se da cuenta. Y lo castiga. Mirá usted. Vamos a ver este penal innecesario de Galindo. Es que no sabe marcar, Galindo. Lo hemos dicho. No lo podés poner de volante central. Bueno, ya no está más el técnico. ¿Eh? Esos los que no saben marcar son los que cometen falta. Qué malo que sos, papá. Y después mirá a él. ¿Eh? Rodrigo Vargas que se iba a convertir en el eje de todo el lío. Patea, mirá. No podés patear de forma tan desplicente. ¿No te parece tan desplicente pateó? Cualquiera la agarra. A ver, va la salida de Vaca. Pelotazo fuera de la cancha, mirá. Mirá, va a sacar Vaca. ¿Dónde la manga? Afuera. Al lateral. Jugá corto, Vaca. Te vas a morir ya. Te vas a retirar del fútbol y no sabés jugar. Increíble. Qué malo que sos, vaquita. Y verá este. Este es el brasileño. Atención, mis amigos. Está Vares. Solito en caro. Paso. Y lo llega a errar. Increíble. Lo erró allí. El centro atacante de Royal Paris. Y este equipo está puntero, ¿no? Sí. Y está invicto, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Mirá esta otra. Oh, el arquero de Aurora, Montoya. Dice que juega en Vene. No sé. No puede controlar esta pelota. Y se va apenas desviada fuera del terreno de juego. Montoya. Otra vez, Anguinetti. Solo. Solo falla esto. Frente al arco de Nacional. Papá, te comiste como cuatro. ¡Eh! Allí está. ¿Cómo fallan? Pues yo después chileo y dicen, mirálo en el programa de Pastel. Viste que el malo no soy yo. Los malos son estos. Que se comen los goles solo debajo del arco, del travesaño, ¿no? Otra de Danielito. Que intenta salir jugando y regala el balón al rival. Mirá. Mirá cómo es. Va a querer jugar. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso, Daniel? Menos mal que los de Wisterman son todos fuleros. Porque si no te hacían el gol. ¿Eh? Mirá cómo se equivocan. Ya las tocan muy largo. Mirá. Sale jugando en su alcanchero. Roman la pelota. No te podés. ¡Qué malo que sos, Danielito! ¿Eh? No podés regalarle la pelota. ¿Eh? Mirá esta. Centeno. Pedrille le gana este balón aéreo en el área de Aurora. Ahí viene el centro. Mirá vos. Centeno hasta que se dio la vuelta. ¿Eh? Ya Pedrille se la había ganado. Increíble, señoras y señores. La gente quiere español. La gente me dice, pastén. ¿Por qué no lo traen al Chupete Núñez? No, Chupete, claro. Manolo. Manolo tiene que ser campeón ahí en Gibraltar. Hombre. Ese es un técnico espléndido. A veces español, viste. Están de moda los españoles. Fue ayudante en la selección. Bueno, vamos a ver. Sagredo. Sagredo. A cualquier parte le pega. Mirá. Mirá, ¿a dónde le pegó? ¿Eh? Debe ser el amigo de los Pacos que estaba allá, le hizo un pase. ¿No? Atención, mis amigos. Ahí estaba solo el señor Ovejero. ¿Te das cuenta de después mirar el programa? ¿Qué puede decir el chileno? El técnico. Yo no soy el malo. Estos son los malos. Estos son una manga de incapaces. No le hace un gol ni al arco iris, ¿no? Sí. Y de verdad. Mirá, ahí está. Señoras y señores. El delantero estrella de Díaz Trongues. Se pierde otro de los tantos goles. Solo frente al arquero de Witterman. Y Barbosa dice. ¿Pero para qué le haré pase a este? Si este es muy malo. Sí o no, te reí. Devolvémela, le dice. Se enoja Barbosa. No le doy nunca más un pase a este. Este es muy malo. Mirá cómo se enflauta Barbosa. Bosquera de Orgüey. Se pierde este gol frente al arco de Nacional. El chileno, mirá, lo copia este programa y se lo lleva al presidente de Orgüey. Dígame, ¿quiénes son los funeros? ¿Soy yo o son los delanteros que trajo usted? Estos son más malos que la comida de los locos. Discúlpeme. Yo soy más bueno que el chico de las empanadas. A ver, es increíble. Ahí tenés cinco. A ver, Sebastián Reyes de Witterman no pudo contener a Chura y le agarró la camiseta. Ese Chura está pintando para crack, ¿no? Juan, dice. En nuestro fútbol del sector, qué malos que son, duraría cinco programas completos por semana. Hay muchos errores. Hay muchos, son todos muy malos. ¡Yucra, despierta! Dice. ¿Eh? Mirá esta otra. Carlos Lampe adelantado quiere salir jugando y por poco lo paga acá. Mirá, mirá. Eso al crack. La quiere bajar con el pelo. ¿Este dónde jugó? Anda, juega a bolivor, papá. Y después se tira al piso, ¿viste? Me acaban de... Un derrame en los ojos, por favor. Me acaban de pegar. Y ahí tenía que jugar. ¡Qué malos que son, Lampe! ¡Ey! ¡Tirala para afuera, Lampe! ¡Increíble! Igual, una del Bolívar en el alquero de 10, yo no sé cómo la sacaron. También quiso hacerse el crack de jugar. ¿Sabes qué? No pasó nada. Mirá esta. Doble rol. Primero el asistente, que tenía la posición adelantada cuando no había. Y Osorio, el colombiano, que se perdió el gol. Increíble, señoras y señores. Increíble. Increíble. ¿Eh? ¡Qué malos que son, papá! Mirá, los dolores se comieron seis goles. Ahí está, no hay posición adelantada. ¿Eh? ¿Pica bien Osorio? ¿Y después? Bueno, cobran posición adelantada. O sea, sí. ¿Yucra? ¡Qué malos que son tus jugadores, no?